La última hora 12 noviembre 2018 Última hora 12 noviembre 2018 Jorge Real volvió con todo al frente de intrusos y, como era de esperarse, habló del embarazo de su hija Morena Real. A pesar de que la relación entre padre e hija está intentando reconstituirse, aún continúa cierto recelo de parte de la joven. . Luego de revelar que será abuelo de un varón, More está embarazada de casi cinco meses, surgió un curioso rumor que indicaba que hubo un acercamiento de parte de Silvia de Apóstrofe Auro tras enterarse de la feliz noticia. . Ahora, el conductor de América habló con revista Paparazzi sobre la llegada del nuevo integrante de la familia, ya habíamos recuperado el diálogo et creo que esto va a servir para estar más unidos, para tratar de recuperar la buena relación que teníamos. . 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 Al menos, eso es lo que Jorge intenta manifestar. . 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 ¿Luego de la fuerte pelea? El intruso admitió que incluso la noticia del bebé en camino, que reunió a Jorge con la joven, no logró acercar posiciones entre las hermanas. Según manifestó, la relación es distante, porque hay enojos que traspasan cualquier cosa. Y yo no me meto ahí. Me encantaría que estuvieran bárbaras, pero la respeto. Pasa con todos los hermanos, se pelean, se quieren, pero yo no me meto porque no tengo nada que ver. Cuando hay amor todo se supera, y con el tiempo espero que suceda. ¿Qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa con los hermanos? Recordemos que cuando salieron a la luz los primeros rumores del embarazo de Morena, Rocío había dicho en Instagram, para todos esos que me están diciendo felicidades y que no sé qué cosa, córtenla, por favor y gracias. Como ya sabrán, la persona involucrada y yo no tenemos una buena relación, así que basta, Ed, lo único que digo es que dejen de felicitarme porque para mí no es nada lindo. En respuesta, la futura mamá también salió al cruce, gracias a Dios ya estamos lejos de ellos y no tenemos relación. Porque una buena persona no hace lo que ellos hicieron conmigo, solo porque los maté por las redes sociales. Y ni siquiera es mentira todo lo que dije. ¿Lograrán reconciliarse? Conocer la traba por la que Carlos Menem no puede ver a su hijo Máximo. Carlos Saúl Menem fue uno de los presidentes argentinos más excéntricos. Al frente del mando en una época de, ilusoria, estabilidad económica, que posibilitó tener una moneda igualada con el dólar, el político riojano era de tener apariciones públicas que por momento rozaban lo propio del mundo de la jarándola. Quizá ello fue lo que llevó a tener un romance con Cecilia Bolocco, chica Miss Universo. Luego este noviazgo se transformaría en algo más serio, que desembocaría incluso en hijos. Y ahora Máximo Menem, el hijo de Cecilia y el expresidente de Argentina, fue internado de urgencia en la clínica Las Condes de Chile. La noticia se dio a conocer en la tarde del miércoles y aunque al principio se desconocía su condición, con las horas se fueron revelando más detalles. El joven tiene un tumor en la cabeza y será operado este viernes a las 8 de la mañana. En este marco de extrema preocupación, Sulemi también envolvió postear en las redes y, además de agradecer el apoyo recibido, comunicó el cuadro de situación en el que se encuentra su padre, Carlos Saúl, quien no puede viajar a Chile sin autorización judicial. El nombre de mi padre y nuestra familia queremos agradecer todo el apoyo recibido. Papá está muy afectado, esperando tener las autorizaciones judiciales y poder acompañar a Máximo. Les pedimos que recen junto a nosotros por su pronta recuperación, dice el post que la morocha compartió en su Instagram. Horas antes de que se confirmara el diagnóstico de Máximo, Sulema revelaba que ella y su familia, estaban en total desconocimiento de lo que estaba ocurriendo con Máximo. . Estamos muy angustiados, no tenemos información de nada, dijo al periodista Tomás Dente, del programa Nosotros a la mañana. Tratamos de llamar a la mamá. Yo la llamé, también al celular de él y nada. No tenemos respuestas, aseguró la hija del senador. Mi papá estuvo hasta tarde en el recinto del congreso, trataron de hablar con la mamá. . Atendió muy tarde, como a las 10 de la noche, 11, y dijo que Máximo estaba dormido y no dio información sobre lo que estaba pasando. . Lamentablemente, es lo único que te puedo decir, agregó. . Por esta razón Luis Miguel habría tachado a su ex Araceli Arámbula de ridícula. . Para nadie es un secreto que luego de su separación, la relación entre Luis Miguel y su ex esposa Araceli Arámbula no quedó en los mejores términos. . Pero ahora, el Sol de México habría insultado a la madre de sus hijos debido a que ella colocó una fotografía de la madre de él en Saltar por el Día de Muertos, una tradición mexicana. . De acuerdo a Televisión Notas, el cantante llamó a Araceli ridícula y estúpida a la madre de sus hijos por usar la foto de Marcela Basteri. . Una fuente cercana a él dijo que Araceli lo hizo con el fin de amar la atención de Luis Miguel, porque supuestamente no le ha pasado la pensión que él le da cada mes. . Araceli aún no supera que él ya no esté a su lado, y lo hace como venganza, por esto mismo se la pasa publicando fotos en traje de baño y en posiciones sugestivas, quiere enseñarle lo que se perdió, sostuvo. . . Por otro lado, la fuente señaló que la chule solicitó a Netflix una cuantiosa suma de dinero para utilizar su nombre en la segunda temporada de la serie que cuenta la vida y éxitos de Luis Miguel. . . Hace unos meses, Araceli le pidió a Netflix 10 millones de pesos, 490 mil de dólares dólares, para que su nombre saliera en la serie, pero se los negaron, arruinó el inicio de la segunda temporada de la serie, donde se expondría el paradero de Marcela Basteri, sentenció. . . Hace algunos días el cantante mexicano debió enfrentar una gran controversia, causada por la actriz mexicana Araceli Arámbula. .